¡Dámame si te llegue a un final! ¿Te vas a llevar un cuarto? Bueno, me vas a llevarme otra vez que a mí no se me ocurrió esa idea. Si yo fuera vengativo, te juro que yo te diría no. ¿Para qué te voy a decir que no, sí, sí? Ya, toma, toma, ya, ya. No, 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 no me hagas esto, Víctor. Ya. Debería de reportarte, pero no lo hago porque te debo una y porque me caes muy bien. ¿Una? Sí. Mejor déme las dos. Te juro que te las trato muy bien. Bueno, ya, ya, mira, 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 ya, ya. Leticia, ¿quieres ser mi novia? No, lástima, no puedo, ya tengo novio. Achis, achis, pues ayer no tenías. Bueno, pues ayer es ayer y hoy es hoy y hoy ya tengo novio. Así que lo siento. Ya no puedo seguir en el negocio. Se complicaron las cosas con mi mujer. Pero ¿de qué te sirve tanto músculo? Si tu mujer llega, te pega un grito y tú terminas con la cola entre las patas. No es eso, Stanislao. Pero ¿tú no ves que esa mujer no quiere que tú crezcas? Ella ve lo que tú no ves. Que te vas a ir de su mundito mediocre y te va a perder. ¿No ves la verdad? Puede ser lo que sea, pero ya no quiero. Vengo a decirte que no cuentes conmigo. Bájale, Hierro. Bájale. Tú tienes un compromiso conmigo y lo tienes que cumplir. Póngame a cobrar la renta para pagarle lo que le debo. Pero no quiero negociar con esteroides. Me contaré. Él te va a mostrar algo. Llévalo correcto. Bálate, vato. Lolo se fue muy triste porque no vio a su papá. ¿Por qué Víctor le ofrece cosas a su hijo que no le va a cumplir? Hola, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás, Marisa? ¿No has visto a Víctor? Bueno, tuvo guardia anoche. Lo vi cuando empezó el turno. Al que llegó tarde, dicho sea de paso. Pero después lo perdí de vista. Ni siquiera sé cuándo se fue. Vámonos, Marisa. Vámonos. Que tengan un lindo día. Y me andes. Leti, 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 Leti. A ver, ya explícame. ¿Cómo es eso de que tienes no voy yo? ¿Cómo que explícame? ¿Por qué te tengo que explicar algo? ¿Cómo que? Ayer no lo tenías. ¿O qué? ¿Lo conseguiste adentro de una caja de cereales? ¿O no? ¿Lo conseguiste a través de cupones? Ya sé, ya sé, ya sé. Te compraste un muñeco inflable, cochina tuerga. Alguien, ven. Ven, ven. Escóndete. No vas a hacer. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Leticia. ¿Pero qué se ha creído de esa sirvienta de hotel? Yo admiro a Marisa, jefecita. Viene de un pueblo de Quinta. Apenas sabe leer. Tiene un hijo. Trabaja de tender camas ajenas. Y deberías haber visto el desprecio con el que me salió. Dile que se lo dejo. Se está creyendo el cuento de la Cenicienta. Y ya le dieron las doce. ¿Y qué la vas a hacer? Tengo algunas ideas, pero antes... La voy a poner en su lugar. Ya me hartó. Catalina nuestra acaba de salir. No, yo no la vengo buscando a ella. Necesita hablar contigo. Se trata de una situación muy complicada. ¿Podemos hablar en un lugar más privado? Mira, Bruno. Estoy saturado de trabajo. Estoy casi por salir al aire. Tal vez otro día, ¿no te parece? Steve, amigo. Como ves, estás metido en un grave problema por lo que le hiciste al senador Parker en tu programa. ¿Acaso quieres que se te abra una investigación? Honey, te operan en dos días. Así es, papá. Lo que pasa es que Marcus quería que todo su equipo quirúrgico estuviese listo. Y solamente lo puede cuadrar para esa fecha. Les quiero pedir un favor. Y no quiero preguntas ni cuestionamientos. Solo háganlo y ya. Sí, papá, dinos. Sí, claro, Tai. Antes de que me operen, quiero dejar en marcha el proyecto de Queens. ¿Pero para qué? Si en una semana o dos vas a estar listo para desarrollarlo tú mismo. Dije sin cuestionamientos. O sea, ¿me van a ayudar o llamo a mi secretaria? No, papá, sabes que no es necesario. Quiero que traigan a Marisa Luján. Necesito verla antes de que me operen. ¿De cuándo acá las sirvientas le dan órdenes a las señoras? A ti lo que te hace falta es que alguien te ubique y te recuerde qué es lo que no eres. Y yo te voy a hacer ese favor. Gracias por ver el video.